Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Para mí es un placer estar compartiendo con cada uno de ustedes. Y espero que sea un espacio de mucho aprovechamiento y disfrute. Igual aprendizaje para poder compartir con los más pequeños en el hogar. Y a la vez pues también les voy a brindar tips que podemos utilizar juntos. Vamos a hablar durante este espacio de diferentes preparaciones. En realidad son tres preparaciones. Y cómo las podemos hacer más nutritivas y siempre siendo ellas muy sencillas. No sé si nos pueden ver la otra filmina. Vamos a ver. Siempre hemos escuchado que el desayuno es la comida más importante del día. Y eso es completamente cierto. Yo quisiera, les voy a dar como un pequeño espacio para que traigan un lápiz y una hojita para ver si pueden ir anotando en esa hojita y en ese lápiz lo que consumieron hoy en la mañana. Muy bien. Muy bien. Entonces, como les comentaba, los desayunos deben tener alimentos que sean ideales para que esa comida que es la más importante del día nos empiece a dar la energía que requerimos para el avance del día. Entonces, es muy importante un alimento que va a permitir concentrarse tanto en el adulto para rendir en las horas laborales como en los pequeños como en los pequeños para que se concentren en el momento en que están en la escuela y ahora en casa, pues que también los ayudemos a concentrarse en las actividades que les mandan desde las escuelas. Este alimento son las harinas pueden ser por medio de los carbohidratos que son el pan, la tortilla, los cereales de desayuno, los cereales de desayuno, el gallo pinto, todo en unas galletas sodas, unas tortillitas palmeadas. Estos son harinas. Entonces, ¿qué es la diferencia? Entonces, aquí hay harinas que van a ser más beneficiosas y otras que son menos beneficiosas. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un gallo pinto, va a ser más saludable que comernos una porción de pan blanco. O, por ejemplo, si pensamos en un cereal que tenga altas cantidades de azúcar, no va a ser tan saludable como una porción de gallo pinto. Entonces, quisiera que en lo que ustedes escribieron que consumieron hoy en la mañana, en primera instancia, identifiquen cuál harina fue la que consumieron. O le dieron a consumir a los más pequeños del hogar para ayudarles con esa parte de la concentración. Una vez que la han identificado, identifiquen si esta es una harina que es simple, o sea que solo es la harina como tal, o me aporta una porción de fibra, como por ejemplo, si tengo los frijoles en el gallo pinto, o si el pan que se consumió es un pan integral. En caso de que la respuesta haya sido que sus harinas eran simples, que eran blancas, no se preocupen, si consumen también fruta, que va a aportar la frutuosa, que es el azúcar simple de la fruta, pero también tiene fibra, le va a beneficiar. Entonces, por ahí podemos tener un equilibrio. Posterior a este alimento carbohidrato, que lo primordial o lo importante es que sea complejo, y si no, pues adicionamos la fruta, vamos a requerir que en nuestro desayuno haya también un producto de origen animal. Por ejemplo, puede ser queso, puede ser huevo, puede ser leche. Los embutidos los podemos calificar como producto de origen animal, pero debemos tener cuidado con su origen porque en algunas ocasiones son muy altos en grasa. O sea, grasas que no son buenas, que se quedan colocadas en las arterias. Entonces, ahora les pido que identifiquen cuál fue ese producto de origen animal que colocaron en su desayuno hoy en la mañana. Bien, es muy importante que este alimento esté presente porque nos va a ayudar con la sensación de llenura. Entonces, tanto la fibra que podría estar en los frijoles o en un carbohidrato complejo como el pan integral, junto con la proteína, nos va a dar esa sensación de llenura y vamos a empezar bien el día. De lo contrario, si hace falta alguno de ellos dos, vamos a iniciar, por decirlo así, con un huequito. Y en el transcurso del día, ese huequito cada vez se va a ir haciendo más grande y al hacerse más grande vamos a tener cada vez más hambre y más hambre. Entonces, de ahí radica la importancia de que tengamos este carbohidrato complejo o la fruta y que tengamos también el producto de origen animal. En muchas ocasiones también para poder complementar esta parte de fibra podemos utilizar vegetales, como por ejemplo, ponerle al gallo pinto unas tajaditas de tomate o si vamos a hacer el huevo, pues también podríamos adicionarle tomate. Una de las preparaciones que les voy a ofrecer es con respecto al huevo. Entonces, ya teniendo clara la importancia de los alimentos que debemos consumir en este tiempo más importante del día y la calidad de los mismos, también es importante que recordemos que hay un valor alrededor de alimentarnos en familia, que es la unión familiar, que es el compartir. En muchas ocasiones esto se traslada para el tiempo de la cena, que es cuando ya regresamos del hogar y al hogar, perdón, y estamos ya como un poco más tranquilos y no en los desayunos que son las carreras de la mañana. Pero con toda la situación que estamos viviendo actualmente, pues ahora no tenemos que correr, alistar a los niños, alistarnos nosotros, salir para el trabajo. Entonces puede ser también un momento del día en el cual podemos compartir con los niños y ya después cada uno dedicarnos a las actividades del día a día. La siguiente, por favor. Ok, la primera receta que les quiero compartir son arepas con dinosaurios. Y entonces ustedes me van a decir, uy, ¿cómo podemos hacer esos dinosaurios? Bueno, requerimos un molde de dinosaurios, que tranquilos, ya les voy a dar otra opción en caso de que no lo tengamos. Bueno, podemos también utilizar otro tipo de moldes como los de huellitas. En realidad cualquier molde que tengamos de silicón nos podría servir perfectamente para esta actividad. O también, por ejemplo, nos pueden servir los moldes de galletas. Como por ejemplo, los moldes de galletas de números. Entonces nosotros hacemos la arepa y luego simplemente cortamos de esta forma. Bueno, esta no se va a cortar, pero lo colocamos así, cortamos y ya nos queda la figura. Entonces es una opción que también podemos manejar y hacer el desayuno diferente y divertido. Es muy fácil. Podemos utilizar la premezcla que ya venden en los supermercados y hacerla de una forma más nutritiva. Si pensamos en la división o en los componentes que les decía anteriormente que tenía que tener un desayuno, esta parte de la premezcla va a tener lo que es la harina. A esa premezcla se le adiciona huevo, que sería el producto de origen animal. Le podemos adicionar también para la parte líquida lo que es leche y jugo de naranja. Entonces ahí con la leche también tenemos producto de origen animal. Y en el caso de lo que les decía, de la fibra, les podemos adicionar banano o avena. Y avena o ambos. O sea, puede ser uno u otro o ambos. Y esto nos va a ayudar a que nuestra preparación tenga un mayor valor nutricional. Entonces, es fácil porque tenemos la premezcla. Y los demás ingredientes son de acceso común en casa. ¿Cuáles son los beneficios de una preparación con la premezcla aunado con los ingredientes que les mencioné anteriormente? Que va a favorecer la digestión al tener el aporte de fibra a través del banano y la avena. La fibra tiene varias características. Es como una escoba. Va barriendo todo lo que hay en el intestino. Eso es la materia fecal. Pero al igual que como nosotros limpiamos la casa, que pasamos la escoba y luego se ocupa el palo piso, igual pasa en el intestino. Necesitamos barrer con la fibra y luego consumir líquido que nos ayude a terminar de limpiar bien. En este tipo de preparación, la ventaja es que ya estamos incluyendo leche o jugo de naranja o ambos. Y entonces nos ayuda también con esa parte de limpieza, además de la bebida con la que acompañemos las arepitas que vamos a hacer. Como les explicaba anteriormente, la sensación de llenura es un factor sumamente importante que nos lo van a dar los productos de origen animal y algunas mezclas esenciales en productos de origen vegetal que vamos a ver posteriormente. En este caso, esta sensación de llenura, además de la fibra que les acabo de comentar, también nos la va a aportar la avena, la leche y el huevo. Otra característica primordial de esta preparación es que nos ayuda a fortalecer los huesos por su aporte de calcio a través de la leche. El calcio para que fortalezca el hueso también requiere de la vitamina D, que más adelante vamos a ver, bueno, que también se encuentra en el huevo, que se encuentra en algunos aceites y también se encuentra o la podemos procesar a través de la luz solar. Entonces, otro beneficio de este tipo de preparación con estos ingredientes es el fortalecimiento de los huesos. Y además, esta preparación nos va a ayudar en toda la parte de las defensas. Al adicionarle jugo de naranja, preferiblemente un jugo de naranja 100% natural o hecho en casa con las naranjas que se compran en las ferias del agricultor o en los supermercados, y la fibra, ello ayuda a subir las defensas. En muchas ocasiones nos preguntamos, ¿cómo la fibra? ¿Qué tiene que ver la fibra con las defensas? Resulta que la fibra es sumamente importante. El 60% de nuestro sistema inmunológico, que es el sistema de las defensas, se encuentra a nivel del intestino. En el intestino hay bacterias positivas y bacterias negativas, y ambas tienen que tener un equilibrio. Entonces, la fibra ayuda a que alimentemos esas bacterias positivas, que se mantenga ese equilibrio y que nuestras defensas también aumenten aunado con otros alimentos, como por ejemplo la vitamina C. Si me consultan, bueno, ¿y qué pasa con estas arepas y las personas que padecen depresión arterial en casa? Bien, aquí tenemos el banano, y el banano es una fruta que tiene un aporte de potasio muy alto. Ese aporte de potasio ayuda a manejar los niveles de presión arterial. Entonces, el hecho de incluir esta fruta va a hacer que la preparación sea más beneficiosa para el hipertenso. Sí es importante que se sustituya lo que ya es la premezcla por harina y polvo de hornear. Esto va a disminuir la cantidad de sodio que hay en la premezcla. El sodio también se utiliza como un preservante. Entonces, no es que digamos, uy, las arepas saben saladas o tienen un sabor salado. No, es que está dentro de estas premezclas para poderlos preservar. Y la cantidad de polvo de hornear que adicionamos es muy poquita. Hay que tener presente que si se leen los ingredientes del polvo de hornear, los dos primeros van a tener sodio. Dado que la cantidad de polvo de hornear es tan poquitita, no va a afectar los niveles de la presión arterial. En caso de utilizar un banano bien maduro, que se puede mezclar con canela para también darle un sabor diferente, se debe valorar si es necesario o no adicionar a esta premezcla azúcar. Como pueden ver en la fotografía, esto también es una arepa que se hizo de forma diferente. Ahí no se requirió de ningún tipo de molde, simplemente sí se ocuparon colorantes naturales de los que venden en el supermercado para hacerla diferente. Entonces, se le colocó colorante amarillo a una pequeña porción de la premezcla, se colocó en el centro para hacer el centro de la flor. Después con colorante rojo se fueron haciendo los pétalos. Lo que se hace es que se va colocando una cucharada a la par de la otra y va dando la forma de los pétalos en la flor. Y después se hizo las hojitas con colorante verde y se colocó también un poquito. Eso lo hice en cocina corriente, en un sartén con teflón, con un poquitito de aceite y se cocinó. En caso de que se utilicen los moldes, estos moldes se podrían colocar en lo que son las ollas de aire y no necesitan grasa adicional para cocinar. En caso de que se vaya a utilizar el spray, que es la grasa, para cocinar, este se aplica un poquito, nada más una vez. Si nosotros lo colocamos es como estar adicionando altas cantidades de aceite. Entonces, si cuando utilizamos este tipo de sustituto del aceite, debemos hacerlo de forma adecuada para obtener el beneficio de que sea una preparación baja en grasa. La siguiente, por favor. Para lo que son las personas con diabetes mellitus o que tienen los niveles de azúcar en sangre altos, podemos hacer la sustitución del banano por fresa o manzana. El banano hace que los niveles de azúcar en sangre aumenten. Las fresas y la manzana es muy importante. La manzana debe ser o se debe mantener la cáscara. Si la picamos en cuadritos pequeñitos, va a ser que esos niveles de azúcar en sangre no suban tanto como lo hace el banano. Y también ellas van a aportar potasio. En menor cantidad que el banano, pero sí aportan. Entonces, también una persona que sea diabética e hipertensa, le sirve la sustitución del banano por cualquiera de estas dos frutas. Cuando se cocina, específicamente en la persona diabética, cuando se cocina con aceite en pequeñas cantidades, no es que la arepa va a nadar en aceite, en una pequeña cantidad, este aceite funciona como un alimento barrera, es decir, que impide que los niveles de azúcar suban rápidamente en el torrente sanguíneo. Entonces, es un aliado para la persona que tiene diabetes cocinar la arepa con una pequeña cantidad de aceite. También debemos utilizar la sustitución de la premezcla, sobre todo por la parte del azúcar, dado que las premezclas sí tienen una cantidad de azúcar más alta. Podemos sustituir este azúcar por un sustituto que sea resistente al calor. No todos son resistentes al calor. Ahora bien, si es una persona que tiene sus niveles de azúcar controlados, y estamos incluyendo en la preparación la avena que nos aporta fibra, la manzana con la cáscara que nos aporta fibra, y la estamos cocinando con el aceite, vamos a lograr tener un balance. Pero como les digo, siempre y cuando sean personas que mantengan los niveles de azúcar regulados en sangre. La siguiente, por favor. Otra de las preparaciones que les vengo a conversar, que se pueden preparar, son los burritos hechos con carros. Ok, entonces, para este caso, necesitaríamos un molde de galleta en forma de carro, o inclusive, no es un carro, pero es un avión, pero está la película de Dusty Fumigador, que Fumigavión, que también a los pequeños les gusta bastante. Entonces, cualquiera de los dos podemos utilizar, o cualquier otro cortador de galletas que tenemos. Para este caso, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar las tortillas de trigo, y frijoles. También se le puede colocar, si uno gusta queso rallado, para hacerlo más nutritivo. La preparación, también es una preparación que es sumamente fácil, porque es tener la tortilla de trigo, le colocamos los frijoles, preferiblemente que sean frijoles naturales, hechos en casa, lo que hacemos es que los ponemos a escurrir, para que se sequen un poquito, después los majamos con un tenedor, y los colocamos en la tortilla, para formar ya la figurita del carro. Ponemos la otra tortilla encima, y cortamos, y formamos la figurita del carro. Con este molde, por ejemplo, de una tortilla, nos salen tres carros. La ventaja, es que, es, nos va a ayudar en la sensación de llenura, y entonces ustedes pueden preguntar, no comprendemos, porque realmente no hay un producto de origen animal, yo les dije que si gustaban, colocaban queso. Resulta que en este tipo de preparación, al tener una leguminosa, las leguminosas son los frijoles, los garbanzos, los cubases, las lentejas, junto con una harina, se hace lo que llamamos una mezcla proteica. ¿Esto qué quiere decir? Que las leguminosas van a tener unos componentes, y la parte de la harina, como en este caso la tortilla de trigo, tiene otros componentes. Al unirlos, hacen una proteína de tan buena calidad, como estarnos comiendo una porción de carne. Entonces, ahí vamos a obtener, la sensación de llenura, a través de la mezcla proteica. Y como les comentaba anteriormente, los frijoles, también tienen fibra, que nos ayudan con la sensación de llenura, y a subir las defensas del sistema inmunológico. Además, los frijoles tienen zinc. Es un pequeño componente, que está dentro de ellos, que ayuda con el crecimiento. Y en el caso del adulto mayor, que está inapetente, el zinc ayuda con el apetito. La siguiente, por favor. En el caso de que esta preparación quiera ser utilizada para una persona que tenga sus niveles de presión arterial alto, como les comentaba, es importante que se utilicen frijoles que sean naturales. Los frijoles que son enlatados tienen los niveles de sodio sumamente altos, y eso provoca que se suba la presión arterial más fácilmente. También, a la hora de cocinar los frijoles en casa, se puede sustituir la sal por un sustituto de sal, o también utilizar cantidades mayores de lo que es chile, cebolla, colante. Inclusive para manejar toda esta parte de el COVID, y como alimentos que nos ayudan a fortalecer todo lo que es nuestro sistema inmunológico, también a nivel de condimentos naturales, se recomienda el culantro. Entonces, unos frijolitos elaborados con culantro castillo y culantro coyote, con cebollita y chile, y un poquitito de sustituto de sal, va a ser una buena opción para las personas que padecen presión arterial alta, y a la vez vamos acostumbrando a los más pequeños de casa a consumir de una forma más saludable este tipo de alimentos. Cuando se utilizan consomés o productos para darle sabor a las comidas, como los sazonadores, ellos son muy altos en sodio. Si bien es cierto, le da un sabor a la comida diferente, pero debemos valorar el riesgo de consumir este tipo de alimentos y lo que va a perjudicar la salud, o lo que estamos desarrollando ya en las papilas gustativas de los más pequeños del hogar. Es importante tener presente que en las etapas de preescolar y los primeros años de vida del niño, a partir de los seis meses donde se empieza la introducción de los alimentos, entre más natural coma el niño, va a ser muchísimo mejor. De hecho, la recomendación es que el alimento de los seis meses al año se le dé sin ningún condimento, que es como la sal, sino que sea a través de chile, cebolla y culato. Entonces, volviendo a nuestros hipertensos, sería una excelente recomendación hacerlo de esta forma. Además, podemos sustituir la tortilla, que les comentaba anteriormente, por un pan pita. Por ejemplo, la fotografía es de productores nacionales, de Mr. Pita, y ellos, la cantidad de sodio que manejan en la porción de un pan pita medianito, como el de la arepa, es de 110 miligramos. Lo ideal es que cada vez que nosotros revisamos la etiqueta de un alimento, la porción de sodio sea menos de 140 miligramos por porción. Entonces, utilizar este tipo de producto también es una buena opción. para el hipertenso. En caso de la persona diabética, que esté controlada, puede consumir también este tipo de preparación, en donde el frijol sea natural, va a aportar la fibra, y a este pan pita se le puede poner, por ejemplo, un tomatito picado, para aumentar más la cantidad de fibra, o sustituirlo también por un pita integral. La siguiente, por favor. En caso de que los moldes de Cars no estén presentes en casa, y queramos también hacer algo con Cars, porque sabemos que, o con carritos, porque por ejemplo está la serie Blaze también, que es de automóviles, y además de Cars en la película como tal, está Sally, Rayo McQueen, y los demás personajes. Entonces, podemos hacer una preparación con frutas. Como les mencionaba, al inicio, también la fruta nos va a dar ese aporte de fibra, que también va a ser bastante importante. Entonces, para hacer estos carritos de frutas, vamos a requerir las manzanas, que las partimos en gajitos. Vamos a utilizar... uvas, o fresas. Y con los chicos, previo a esto, por ejemplo, decimos, mañana vamos a hacer los carritos de frutas, y entonces, entre todos, en la noche, en ese momento que les comentaba al inicio, de compartir en familia, también, además de la alimentación, lo podemos hacer haciendo dibujos. Todos vamos dibujando, no necesitamos seres expertos pintores, ni dibujantes, lo que necesitamos es simplemente compartir ese tiempo en familia, entonces, cada uno hace el carrito que le quiere colocar a su fruta del día siguiente. O también, otra opción, es utilizar stickers, y también vamos a requerir palillos de dientes muy importantes sin puntas, tanto para colocar el sticker de cards, o el dibujo que hayamos hecho, como para prensar las llantas del carrito. ¿Cómo pueden observar? Las llantas del carrito están hechas con uvas que se parten a la mitad, y luego se cruza el palillo de dientes. En caso de las personas que son diabéticas, es mejor sustituir esas uvas por las fresas. Las uvas van a hacer que más fácilmente se suban los niveles de azúcar en sangre, y la fresa lo controla mejor, dado que nos comemos las semillitas. Al comernos las semillitas de la fresa, al igual que pasa con el banano, que nos comemos los puntitos negros que están en el centro, eso hace que se tenga un mejor control de los niveles de azúcar. Entonces, también la persona que es diabética podría disfrutar con sus nietos, ya sea de hacer la fruta de esta forma, o también, pues si es papá o mamá, compartir ese tiempo en familia. En caso de que sea una persona hipertensa, esta preparación no tiene ningún inconveniente para ellos, el aporte va a tener un aporte de potasio, menos que el banano, pero también va a aportar potasio, que le va a ayudar a manejar de una mejor manera los niveles de la presión arterial. La siguiente, por favor. Y finalmente, la tercera preparación con la que quiero compartirles, es unos omelette de Mickey y Minnie. En este caso, podemos utilizar, hacer la torta de huevo, como les expliqué anteriormente, con un poquito de aceite o con spray, hacemos la torta, y luego partimos los Mickey Mouse. Si no tenemos el molde, no se preocupen, podemos buscar una tapa de forma circular, más grande, y otra tapa más pequeñita, y uno, corta los círculos, y forma el Mickey Mouse. Para hacerle el lacito a Minnie, lo que podemos utilizar, es tomate en triangulitos, y así nos queda el lazo de Minnie. Ya para hacer, la manita de Mickey Mouse, ahí sí sería recomendable, pues, tener el molde de la manita como tal. ¿Qué beneficios nos ofrece el huevo? Con el huevo hay mucha controversia, que cuánto debemos consumir, que si es bueno, que si no es bueno. Todo esto va a depender, de cómo estén nuestros niveles, de colesterol en sangre, y el consumo de otros alimentos. El huevo en sí, es un tesoro nutricional. Él va a tener, que todos los componentes que se requieren, y a la hora de consumirlos, estos componentes ingresan al 100% al cuerpo, sobre todo la proteína, que es la que ayuda al crecimiento. Entonces, es muy importante, también es sumamente importante, que el huevo se consuma la clara y la yema, si queremos obtener todos estos beneficios, y que sea cocinado. Los huevos crudos, no los vamos a absorber al 100%, todos los nutrientes pequeñitos, que ellos tienen. Sí se requiere que el huevo esté cocinado. Otra ventaja con el huevo, es que es versátil, para poder colocarle otros alimentos, como por ejemplo, hongo cebollino. E inclusive se puede colocar un embutido, que como les comentaba anteriormente, se debe buscar que sea un embutido, que no aporte tanta grasa, como la que se queda pegada en las arterias. En el caso de que una persona, con presión arterial, quiera consumir este tipo de omelette, o el huevo con un embutido, lo que se recomienda, es que se utilice solamente el embutido, y no adicionarle ni sal, ni sustituto de sal al huevo, ya que el embutido como tal, tiene sal en cantidades altas, y a la hora de mezclarlo, le va a quedar con un buen sabor, su omelette o su torta. Anteriormente les comentaba, que la vitamina D, era sumamente importante, para el fortalecimiento de los huesos, y que la encontrábamos en pocos alimentos, y uno de estos alimentos, es el huevo. En caso de que el asolearse, no sea tan fácilmente, para generar la vitamina D, pues con el consumo del huevo, también vamos a ayudar, con ese aporte de vitamina D. El huevo aporta colina, con la colina es un nutriente chiquitito, que habitualmente no lo escuchamos, y no sabemos mucho sobre este, o no hemos recibido mucha información sobre él. La colina ayuda en todo lo que es la parte del desarrollo del cerebro, que en los niños es sumamente importante, y en el adulto, pues mantener bien toda nuestra función cerebral, va a ser primordial. Entonces, también aporta ese pequeño nutriente, y de ahí también, que reafirme que el huevo es un tesoro nutricional. Otros nutrientes pequeñitos que él aporta va a ser el zinc, que como les comenté, ayuda con el crecimiento, y también a las personas que están inapetentes, les ayuda con el apetito. Y adicional a esto, también aporta hierro. Tenemos el hierro que nos aportan los productos de origen animal, como las carnes. Aquí tenemos hierro en el huevo, y también hay hierro en productos de origen vegetal, como son los alimentos de hojas verdes, por ejemplo, las espinacas. Entonces, también nosotros podemos colocar espinacas en el huevo, y va a ser un mayor aporte de hierro. Si los niños andan con la hemoglobina o el amactocrito, que son los que nos indican, cuidado, hay anemia, pues también van a ayudar con esto. Hay que tener presente que cuando un niño tiene anemia, pues se va a sentir más cansado, y su rendimiento escolar va a ser muchísimo más bajo. La siguiente, por favor. Y esto era lo que les quería compartir en esta tarde. Les agradezco mucho la atención que me han brindado. Queda abierto el chat para todas las preguntas que quieran realizarme. Les queda en la dirección electrónica, xgconsultorio.yahoo.com. Mi teléfono es 88-480-251. Tengo consultorios en Tibás y en Coronado. Y en caso de que quieran escribirme por alguna inquietud que tengan, con muchísimo gusto estoy a la orden. Muchísimas gracias, Cina, por tan valiosa información. Espero que para todos los participantes también haya sido de mucha utilidad y les ayude con la creatividad en todas sus recetas con los niños en el hogar. Por medio del chat, podemos ir colocando en caso que tengan alguna consulta o comentario, y lo vamos a ir evacuando. De igual forma, si alguno quisiera realizar la consulta, también puede desactivar el mute del micrófono y también podrían generar cualquier consulta que tengan por aquí. Tenemos comentarios de agradecimiento de Luz Cordero y Gerlín Romero. Muchísimas gracias a todos también por la atención al espacio. Queda abierto entonces al espacio de cualquier consulta, cualquier inquietud que deseen realizar con CINIA. Bueno, tenemos varios comentarios de agradecimiento. Parece que la presentación para mí estuvo muy clara. Muchísimas gracias por toda la información y muchísimas gracias también a todos los participantes desde AED. Les agradecemos mucho su participación en todos los webinars de acción empresarial ante el COVID-19 y les invitamos a ingresar a nuestra página. Este webinar va a quedar grabado en caso a que les guste consultar y tenemos webinars en diversidad de temas ante la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias a todos y que pasen una muy linda tarde. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.